Oh, 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 Butterflies Oh, 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 Butterflies Un nuevo poder surge de mí, vive en mí, Butterflies Un halo de luz libera mi espíritu Oh, 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 oh Todo se elevaba en la tierra al cielo y soy yo, Butterflies A las brillantes ya puedo volar, Butterflies Oh, 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 soy maravillosa, soy poderosa Oh, 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 Butterflies La magia me aléva, me enciende y libera Butterflies 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 Un nuevo poder surge de mí, vive en mí Butterflies Un hilo de luz libera mi espíritu Oh, 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 oh Todo se eleva de la tierra al cielo Y soy yo Butterflies A las brillantes ya puedo volar Butterflies Oh, 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 oh Soy maravillosa, soy poderosa Oh, 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 oh Butterflies Oh, 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 oh La magia me aléva, me enciende y libera Oh, 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 oh Butterflies Oh, 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 oh Butterflies Oh, 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 oh Butterfreeze Oh 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 Butterfreeze